La pasada hicieron la contienda más eficiente de la última década en Cienfuegos y en esta, con el crecimiento en un 20% de los estimados cañeros, podrán producir unas 20.000 toneladas más de azúcar. Hacer la zafra más eficiente de los últimos años, aspiración del sector como homenaje al líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo en el centenario de su natalicio. Entre los propósitos de la molida, que se iniciará el viernes en la provincia, aumentar en un 9% el aprovechamiento de las capacidades también el rendimiento y la calidad del azúcar para el consumo nacional y la exportación. Indicadores de excelencia con los que el central 14 de julio del municipio de Rodas clasificó en la anterior contienda como la industria más integral del país y anhelo para las otras tres, Antonio Sánchez 5 de septiembre y Caracas que se reincorpora luego de dos años de parada. A todas inspirará la imagen de Jesús Menéndez, también al 14 de julio, en busca de repetir su hazaña y ya listo, en espera de los obreros que este jueves iniciarán los cortes de la zafra que Cuba dedica al centenario del general de las cañas. Ismari Barcia, Notisur.